Y bueno, tenemos aquí a unos chicos que se parecen, por lo menos en el cuerpo, a Justin Bieber, que están aquí, los amos de Nuevo León. Felicidades, 20 años de carrera y lo vinieron a celebrar al GORGE. ¡Esta fue! No se nota mucho la malpasada. No, están bastante bien. Acuérdate con ustedes, porque no les comentan conmigo. Chicos, ustedes se llevan 20 años, pero se hicieron famosos. Que les dije que yo cumplía 30 años. ¡Eso divisió nada! Felicidades. Felicidades que hicieron famosos con este movimiento hype y de allá de California, de Norte de California. Nadia de La Bahía. 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 Y a mí, nace este movimiento que es una mezcla entre sonidos de hip hop y música mexicana. Y lo aceleraron a lo máximo. Claro que sí, nos hicieron una comparación y de ahí se quedó el nombre. Se quedó el nombre de ambos los creadores del Correo Jaime. Estaban muy contentos. No, ellos no saben. Y lo mandamos también, nosotros, para toda la vida de La Bahía, de todos los provincios de California. Nuestras casas, nuestras quieras. ¡Cierto! ¡Muy bonito! Todo por ahí. Oye, me estaba mirando. ¿Cuántos gastan ustedes, en su maquillaje y en su piscina? Por ejemplo, una nota de los que ya estaban... No, no, es mucho, mucho. ¿Gacan mucho? Sí. Bueno. ¿Y los champús no? es más caro pero tú lo sabes aquí es el nuevo sex symbol de la música vamos buscando una mujer que entre con nosotros vamos a pasar su video yo quiero que pasen un pedacito del video porque sale aquí mi compadre en la cama tirado llorando llorando por su novia pero porque tienes que sacar la panza Este video se trata de eso, de que uno despierta y de repente no tiene nadie al lado mas de una botella mas de una mujer Si claro que si, claro que si El video ese se llama más bien una semana, ahorita estamos promocionando el solo Y ya ves que te pones a pisar con los amigos, la mujer, el hombre, vamos a las fiestas y decimos no necesito ninguna mujer Pero a la hora de llegar a tu casa que pasa, se siente solo y te das cuenta que te hace falta alguien que te haga conseguir Y esto es parte de tu nueva produccion que se llama, lo usamos? 2014 Ya esta a venta Y chicos se nos acabo el tiempo, pero bueno que vamos para México, por primera vez es nuestro sueño ir a México Asi que esten pendientes México Y hablando de mexicanos